Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver precisamente con los españoles Fernando Alonso y Carlos Saint Jr porque hubo una efusiva felicitación del asturiano Fernando Alonso al madrileño Carlos Saint Jr y bueno, para tal fin el asturiano hizo uso de sus redes sociales y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, en un ya lejano Gran Premio Hungría 2014 Daniel Richardo aprovechó uno de los pocos errores cometidos por Mercedes a lo largo de aquella temporada para llevarse el triunfo en una carrera repleta de emoción tras el piloto asturiano, australiano quiero decir, cruzó la meta el por aquel entonces piloto de Ferrari Fernando Alonso junto a Lewis Hamilton a la postre este fue el último podio logrado por Fernando Alonso en la Fórmula 1 varias temporadas estuvo el obetense persiguiendo el que hubiera sido el podio número 100 del automovilismo español en Fórmula 1 acompañando a Alfonso de Portago y a Pedro de la Rosa así como su podio número 98 pero nunca llegó el destino tenía reservado que fuera Carlos Sainz, hijo del bicampeón mundial de rally que lograse tal y todo del automovilismo español y bueno podio número 100 para un piloto español Alonso, amigo de la familia que se ha mostrado en numerosas ocasiones admirador del actualmente piloto de McLaren nos dudó en felicitar de forma efusiva a Sainz tan pronto como se tuvo conocimiento tanto de la sanción a Lewis Hamilton a la no sanción al propio Carlos Sainz tras una larga investigación Alonso nos dudó en recordar que en Brasil siempre es un buen sitio para esta persona bueno, fue ahí donde Fernando Alonso logró su segundo podio en la Fórmula 1 también de forma muy atípica porque faltó a la ceremonia debido al accidente así como sus títulos de campeón mundial en 2005 y 2006 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao